Hola mis bellas, bueno como saben ya se acerca San Valentín y pues bueno aquí con la ayuda de una súper súper ayudante vamos a enseñarles cómo podemos hacer este adorno, esta decoración súper bonita, como un detallito para San Valentín así que pónganse incómodas y comenzamos Para sacar la base de la caja lo único que necesitas es una cartulina y un molde redondo puedes obtener el molde de lo que sea una tapa, un sartén, lo que tú quieras no importa, no necesitamos que sea perfecto el molde vamos a hacer dos círculos tratando de que queden completamente iguales y los vamos a recortar una vez que ya tengas esto recortado vamos a hacer la caja o lo que cubre a la caja así que ponte cómoda ahora vamos a estar recortando un papel, nosotros elegimos esta cartulina de color negro que tiene como unos brillitos y ahora aquí están los dos círculos y la otra parte de la caja ahora vas a unir los dos círculos para que la base sea un poco gruesa para que puedas pegar la otra parte de la caja lo único que vas a hacer es que vas a medir el restante que te sobre, lo vas a cortar ahora con la ayuda de una pistola de silicona vas a ir poniendo la silicona alrededor del primer círculo y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el otro círculo encima una vez que ya tengas todo esto listo lo único que vas a hacer es que vas a pegar la otra pieza que viene siendo la cartulina negra alrededor de tus círculos como ves aquí usamos dos para que sea un poco más grueso y que este trabajo se nos haga más fácil y listo tenemos lo que viene siendo la caja hecha por ti misma súper súper fácil ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la decoración o el relleno de la caja vas a obtener este producto que ves aquí lo puedes obtener en cualquier tienda donde vendan flores o si es que vives en los Estados Unidos lo puedes conseguir en Dollar Tree, en Walmart, en donde tú quieras ahora vamos a usar una bolsa ¿por qué? porque esta bolsa va a ir llena de agua la vas a meter en tu caja la vas a medir vas a recortar el sobrante y vas a llenar la esponja o vas a humedecer la esponja con agua aquí tratamos de reciclar lo que más podamos ahí está ponemos la bolsa para que la caja no se moje con la esponja que viene llena de agua ¿para qué vamos a necesitar esta esponja? porque vamos a utilizar flores y las flores necesitan pues estar siempre húmedas para que no se nos vayan a marchitar así que bueno ahora vas a escoger la cantidad de flores que tú quieras nosotros solamente vamos a poner cuatro y las vas a medir conforme al tamaño de la caja que elegiste esta caja tiene 15 centímetros de alto ¡Gracias! 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 aquí para este adorno elegimos poner dulces tú puedes poner lo que tú quieras si tú quieres cambiar los dulces por fresas también lo puedes hacer si quieres saber cómo hacer las fresas con chocolate déjanos aquí saber en un comentario para poder hacer un vídeo y ayudarte a hacer estas fresas aquí como ves tenemos palillos estos palillos también los puedes encontrar en cualquier lado Walmart Dollar Tree donde tú quieras ahora vamos a ir igualmente así vas a ir midiendo los palillos vas a querer si es que quieres que uno sea más alto más bajo como sea y como quieras que vayan los dulces ¡Gracias! 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 ahora sí si es que quieres agregar un globo te vamos a enseñar a hacerlo el globo puede ir con relleno adentro vamos a estar utilizando este globo transparente y vamos a usar dos globos de colores tú puedes elegir el color que tú quieras para inflar estos globos puedes utilizar esta máquina que ves aquí o si no puedes también ya depende esta máquina es un poco más rápida más fácil vas a meter el globo transparente y lo vas a ir inflando aquí pero si no tienes esta máquina puedes utilizar este otro inflador te vamos a enseñar porque usualmente estas maquinitas son un poco caras entonces vas a usar este inflador lo primero que vas a hacer es que vas a inflar el globo transparente una vez que esté así ya más o menos como una medianamente inflado vas a coger el globo de color lo vas a el globo transparente lo desinflas vas a coger cualquier globo de color y lo vas a insertar en el globo transparente y ahora fíjate la técnica que vamos a utilizar una vez que el globo de color esté dentro del transparente lo único que vas a hacer es que vas a inflarlo sostén la boquilla del globo y agarra tu inflador y simplemente lo vas a inflar una vez que este globo esté inflado lo único que vas a hacer es que vas a amarrar la boquilla de tu globo y posteriormente vas a cortar con una tijera esto lo vas a hacer con todos los globos que quieras recuerda el globo transparente este que tenemos es de dimensión mediana si es que quieres meter como 6 globos puedes agarrar mejor un globo un poco más grande vamos a tratar de dejarte en la descripción del video en donde puedes encontrar estos productos y bueno aquí vamos a continuar metiendo el resto de los globos y bueno ¡Gracias! 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 Por aquí el globo ya está listo Metimos tres globitos Dos dorados Uno de color blanco Y ahora vamos a parar el globo Para esto es súper fácil Solamente necesitas este palito En donde se sostienen los globos Lo vas a fijar con la boquilla Que tiene el globo transparente Y para más seguridad Puedes usar cinta adhesiva Para que esto no se salga No se caiga O se mantenga firme por ahí Ahora bien Pues bueno Este arreglo era de Recupérate pronto Así que vamos a poner las letras En el globo Igual si es que deseas Que te hagamos un video De cómo hacer estas letras No te olvides de regalarnos un like Y comentanos aquí abajo En los comentarios ¿Qué es lo que te gustaría aprender a hacer? Sabes que cuando haces Esta clase de arreglos Y elaboras tú mismo Cada cosa Pues sale mucho mejor Si es que los vas a hacer igual Para la venta Entonces aquí Vamos a ir pegando Uno por uno Las letras Como ves aquí Esto es todo Es hecho a mano Y con mucho amor Así que bueno Ahí está Ya acabamos pronto De pegar todas las letras Y el adorno Quedó súper bonito El arreglo quedó súper hermoso Este va a ser uno de los primeros Que te vamos a enseñar a hacer Si quieres aprender a hacer Más de estos Déjanos saber Este es un arreglo Para venta Es lo más fácil Que se puede hacer Podemos enseñarte a hacer moños Podemos enseñarte a hacer Este Más globos Y pues diferentes adornos Así que no te olvides De suscribirte Regalarnos un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!